Alerta Alba Kenia, socialice esta información, se trata de minores de edad desaparecidos actualmente en Guatemala. La adolescente María Alejandra Asencio Morales de 15 años de edad desapareció en Teculután, Zacapa. Sus características son aproximadamente 1 metro 60 de estatura, tez morena clara, ojos color café, cara redonda, nariz chata, cabello lacio, un lunar grande en la pierna derecha y uno pequeño en el dedo anular de la mano derecha. Al momento de su desaparición vestía pantalón de lona color azul, blusa, negra y sandalias color rosado. La niña Jailín Aide Cruz Hernández de 4 años de edad desapareció de Tejutla, San Marcos. Sus características son tez blanca, ojos color café claro, cabello color negro. Al momento de su desaparición vestía pantalón de lona color verde, blusa, amarilla y zapatos negros. La adolescente Evelyn Yasmín López Vivar de 16 años de edad desapareció de Cuarta Avenida y Segunda Calle, Zona 1, Boca del Monte, Villacanales. Sus características son aproximadamente 1 metro 52 centímetros de estatura, complexión media, cabello lacio, negro, ojos color café, nariz chata, cara redonda. Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, blusa, blanca, portaba una mochila color café. La niña Saudi Marisol Mayorga Ramírez de 13 años de edad desapareció en el barrio La Sirena, El Progreso, Jutiapa. Sus características son aproximadamente 1 metro 55 centímetros de estatura, complexión media, cabello lacio, color negro, ojos cafés. Al momento de su desaparición vestía pantalón de lona negro, chumpa color azul. Saudi Marisol Mayorga Ramírez es hija de María Esther Ramírez Escobar. Alerta Alba Kenia. Socialice esta información. Se trata de menores de edad desaparecidos actualmente en Guatemala.